a ver si este vídeo se realizó únicamente con motivos de entretenimiento no se pretende ofender a nadie lo que estás a punto de escuchar es conocido como creepypasta nada de lo narado es cierto se recomienda discreción si eres de mente sensible abandonar si no pues adelante yo volví a escuchar ese sonido de cadenas de bicicleta cada vez más fuerte cuando la pantalla muestra rigo discutiendo con michelle diciéndole que se quede con su hijo en medellín que no quiere que lo sigan aburrado michelle dice rigo mi mamá también está allá y está embarazada no la dejaré morir dejaron a mateo con adriana y ambos se fueron aburrados a salvar a su familia cuando estaban a punto de llegar aburrados se ve a lo lejos que algo se estaba quemando y luego se ve como los guerrilleros habían amarrado a girles a y a berenice dentro de la chiva habían puesto gasolina y la prendieron fuego ambas gritaban por ayuda rigo acelera y vemos que un árbol había caído en el camino y no podían pasar rigo sin decir nada bajo su bicicleta que tenía atrás del carro y fue pedaleando rápidamente michelle gritaba a rigo espere que lo van a matar rigo pedalea rápidamente y se escuchaba el sonido de las cadenas de la bicicleta el cielo se volvió oscuro y nublado rigo pedaleaba imaginaba que su papá estaba ahí para apoyarlo vamos rigo vamos rigo pedaleó con más fuerza y gritó nadie se mete con mi familia uriel hasta que llegó mira a girles a y a berenice pidiendo ayuda y como se estaban quemando vivas cuando rigo intentó subir a la chiva un guerrillero lo golpea con el fusil y rigo cae la chiva explota matando a girles a y a berenice rigo mira con horror y grita no tía rigo intenta levantarse pero los guerrilleros lo apuntan con las armas y lo llevan a la prendería de barista rendón carmelo lo recibe y le dice que hubo rigo hasta que por fin regresó montañero ya lo estábamos extrañando aquí en un rato rigo le grita que hiciste con mi mamá carechimba y dónde está uriel carmelo le dice tranquilo rigo que nos vamos a divertir un rato carmelo le pasa el machete a rigo por el cuello y le dice tenga cuidado que lo puedo matar ahora mismo si no coopera y le corta un poco el rostro a rigo le dice que quieren de mí yo no le echo mal a nadie para que me hagan esto a mí ya mataron a muchos por favor suelten a mi mamá donde esta uriel rigo gritaba de dolor mamá donde la tienen mamá carmelo le vuelve a pasar el machete por el cuello a rigo diciendo que se calme rigo lloraba y gritaba de dolor su dolor se sentía tan real la cámara iba mostrando como las lágrimas caían por la cara rigo y también sangre por el corte que le hizo carmelo con el machete la sangre y el llanto de rigo parecían demasiado reales yo estaba impactado por lo que estaba viendo carmelo le dice por su culpa mi papá se murió y me dejó solo rigo dice yo no hice nada solo hice justicia por mi familia por todas las veces que su papá intentó hacernos daño a nosotros y a todos carmelo lo golpea y le dice que se calle rigo le dice dónde está uriel rigo grita uriel muestra te ven y arreglemos esto como hombre sin armas da la cara uriel donde tienes a mi mamá carmelo dice no pues si es que tan montañero no entiende por las buenas le va a tocar por las malas carmelo da la orden y todos los guerrilleros comenzaron a darle una golpiza rigo rigo intentó defenderse pero no pudo lo golpearon salvajemente incluso algunos guerrilleros se turnaban para pasar con la bicicleta de rigo por encima del rompiendo nuevamente su clavícula rigo grito de dolor y pedía que pare carmelo les dijo ya déjenlo carmelo se acerca rigo que estaba tendido en el piso lleno de sangre y lo patea levántate le grita levántate no que muy berraco en las pistas pues demuestra ahora a ver y lo volvió a patear rigo se logra poner de pie y le dice carmelo por favor dónde tienen a mi mamá doña silvia y paola ellas dos están embarazadas no las lastimen aquí estoy mátenme a mí pero sueltenlas carmelo golpea a rigo con el arma y se ríe temo que no se va a poder mi hijo mire usted mismo rigo mira a un lado y vemos a silvia paola y araceli asustadas y a dos guerrilleros apuntándolas con las armas silvia grita rigo dios mío rigo dónde está michelle rigo tosiendo sangre le dice michelle y mateo están bien no tengan miedo yo la sacaré de aquí paola pregunta por pedro durango y giuseppe rigo le dice que están bien a lo que carmelo se ríe y le contesta no sea mentiroso y dígale la verdad ambas miran a carmelo asustadas y les dice pues les cuento que ambos están muertos araceli lloraba y le gritaba carmelo no lastime a rigo desgraciado ya déjenos en paz déjenos ya rigo intenta pararse y carmelo lo golpea en la clavícula rigo grita y cae rodillas carmelo le dice mire ahora viene mi parte favorita y vemos que los guerrilleros sueltan las armas e intentaron abusar de silvia y paola mientras otro guerrillero le apuntaba a araceli para que no se moviera eran demasiados todo parecía tan real que yo comencé a llorar al no poder hacer nada intenté apagar el televisor pero no funcionaba lo desconecté porque ya no quería seguir viendo nada más sentía demasiado miedo pero aún así el capítulo sería carmelo mira la cámara y dice con una voz gruesa de esta no se libran tan fácil gonorrea intenté llamar a mi amigo pero no funcionaban los teléfonos carmelo dijo nadie podrá irse sin ver el final del montañero sentía como si carmelo podía verme a través de la pantalla la cámara enfoca a rigo y él grita mijitos ayuda por favor no puedo con esto sólo ayuda sentía como si rigo me mirara a los ojos él tenía los ojos llenos de lágrimas y sangre que gotean por todo el rostro cuando estaban a punto de abusar de silvia y paola silvia se le rompe la fuente y comienza a gritar los guerrilleros le dicen a carmelo que hacemos ahora carmelo esto ya llegó demasiado le dijo uno carmelo se asusta y al no saber qué hacerle clava a silvia el machete en el vientre ella gritó de dolor paola y araceli también gritaron de miedo silvia con el machete en el vientre cae al piso comenzando a convulsionar y muere carmelo saca el machete del vientre de silvia yo sentí un escalofrío al ver cómo quedó tendida en el piso muerta lágrimas salían de mi rostro ahora carmelo va hacia paola ella le ruega piedad por su bebé intentando convencer a carmelo le dice su padre no lo quería pero aún así lo dejó vivir no mate a mi hijo se lo ruego por favor esto hizo enojar a carmelo porque recordó lo que le dijo evaristo carmelo estaba a punto de clavar el machete en el vientre de paola cuando alguien de un disparo en la cabeza mata a paola al instante carmelo se asusta y grita cuando el cuerpo de paola cae sobre en eso vemos que fue uriel quien disparó y vemos que uriel llega con michelle amenazándola con un cuchillo uriel le dice a carmelo le dije que deje de ser un llorón mijo luego va donde rigo y dice bueno bueno rigo que bueno que por fin nos esté acompañando rigo grita uriel deja a mi mamá y a michelle ven y mátame a mí el sonido de las cadenas de bicicleta se volvió a escuchar y era más y más fuerte como si se acercara a alguien michelle y araceli se abrazan mientras los guerrilleros les apuntan con las armas rigo mira michelle y nota que está golpeada y sangrando rigo le dice a uriel que le hiciste a michelle gonorrea uriel regresa a ver a michelle que estaba llorando con araceli le sonríe y le giña un ojo dando a entender que abuso de ella araceli consuela a michelle y le grita a uriel como se atrevió a hacer eso desgraciado déjenos tranquilos usted y toda su maldita guerrilla sólo se aprovechan de la gente inocente como nosotros uriel dispara al aire y le grita a araceli ya cállese o la corto en pedazos y la mando con su marido rigo logra levantarse y le grita con mi papá no te metas ven y pelea conmigo carmelo se ríe y golpea nuevamente a rigo con el arma en la clavícula el sonido de las cadenas de bicicletas se volvió a escuchar mucho más fuerte como si estuvieran a mi lado carmelo se asusta y dice que ese es uriel alguien nos está acechando ya estuvo suficiente vamos de aquí uriel los guerrilleros están de acuerdo con carmelo y le dicen uriel carmelo tiene razón uriel molesto les dice de aquí nadie se basta que todos los uran estén bajo tierra los guerrilleros apuntaban a rigo lo pateaban repetidas veces y pasaban la bicicleta por encima de araceli y michelle lloraban gritaban y veían horrorizadas como golpeaban salvajemente a rigo carmelo les ordena detenerse rigo a punto de desmayarse veía borroso a todos alrededor riéndose en eso cuando uriel se distrae michelle salta sobre su espalda y araceli intenta quitarle el arma a uriel rigo grita no no lo hagan uriel siendo más fuerte le hace una llave a michelle y ella cae encima de araceli uriel las comienza a patear salvajemente a las dos cuando el sonido de las cadenas vuelve a parecer demasiado fuerte como si fuera una alerta sísmica carmelo asustado le dice ya uriel ya basta vamos carmelo intenta detener a uriel pero lo golpea los guerrilleros se distraen y rigo ve que su bicicleta estaba cerca en eso cuando carmelo saca el machete para intentar clavárselo a uriel uriel siendo más rápido lo esquiva y empuja clavándoselo a michelle araceli había quedado inconsciente por la paliza que le dio uriel carmelo de horrorizado como michelle escupía sangre intentaba llamar a rigo una vez más el sonido de las cadenas sólo tan fuerte que los guerrilleros intentaron correr en medio de eso la cámara enfoca a rigo lleno de ira diciendo al espectador mijitos porque no me ayudaron yo confío en ustedes es hora de vengar a mi familia rigo grita fuertemente agarrando su bicicleta y rompiendo sus cadenas rigo comienza a pedalear rápidamente y comienza a ahorcar a los guerrilleros con las cadenas a otro les pasó su bicicleta por encima tan fuerte que su piel se arrancaba de sus cuerpos el sonido de las cadenas era tan fuerte que no se podía escuchar los gritos de los guerrilleros cuando los pisaba los ojos de rigo comenzaron a volverse más y más rojos y llenos de ira grita uriel a donde vas gonorrea uriel intentó escapar y lanzó una granada para matar a rigo rigo la esquiva y la granada explota destruyendo la prendería uriel se ocultó en la oficina de la alcaldía y rigo fue pedaleando hasta donde estaban carmelo con michelle y araceli carmelo demasiado asustado intentó ayudar a michelle pero en eso llega rigo y le rompe las piernas a carmelo cuando le pasa la cicla por encima carmelo grita y le pide perdón a rigo rigo lleno de ira y con los ojos inyectados en sangre y con el hueso de la clavícula salido le dice muy tarde salude a baristo en el infierno de mi parte carechimba y rigo comienza a clavarle repetidas veces el machete a carmelo hasta que él muere rigo a ver a michelle y ya llena de sangre le dice rigo cuide a mateo yo lo amo rigo rigo le dice no no michelle vamos a salir de esto usted es berraca aguante que se va a salvar aguante michelle dice no rigo no sotors no vamos a vivir rigo le pregunta cuál es nosotros michelle tosiendo sangre y con poco aliento le dice estaba esperando un bebé suyo rigo se lo iba a decir cuando llegáramos a colombia rigo con lágrimas en los ojos le dice no no michelle resista se va a salvar michelle dice rigo lo amo cerró los ojos y murió rigo grita no porque a mí no rigo comienza a llorar sangre y acuesta a michelle y le dice adiós mi amor no se preocupe que mi papá lo recibirá bien rigo vuelve a montarse en la bicicleta y coge el machete comienza a pedalear rápidamente hasta donde estaba uriel uriel improvisó una barricada y lleno la oficina completamente de gasolina y tenía una granada en el bolsillo en eso llega rigo lleno de ira y le dice uriel da la cara uriel le dice no se mueva o hago volar la alcaldía rigo le dice ya no tengo nada que perder gonorrea me quitaste todo mal parido uriel se ríe y le dice que se siente rigo que se siente así me sentí yo cuando usted me rechazó unirse a la guerrilla cuando se atrevió a enfrentarme en el cementerio cuando no quiso colaborar con la causa y prefirió irse a correr a venezuela cuando su tía me alzó la voz delante de mis tropas cuando le quemamos el chuzo cuando usted convenció al otro jefe de terminar con la organización ahora está sintiendo lo que yo sentí y cuando me metieron preso rigo le grita no tenías por qué desquitarte con mi familia eso te lo hiciste tú mismo al escoger ese camino uriel le grita no lo creo montañero un paso más y te mueres rigo le grita mátame ya me quitaste todo está no salimos ninguno vivo o das la cara o nos morimos los dos uriel le prende fuego a la oficina intenta escapar rigo pedalea rápido y atrapa uriel y lo apuñala varias veces con el machete luego con la cadena rigo lo ata a su cicla y comienza a pedalear destrozando la cara de uriel mientras él gritaba de dolor al sentir como las llantas pasaban quemando su cara araceli que estaba desmayada llega y grita rigo hijo vámonos de aquí por favor rigo se detiende y le dice a uriel suerte en el infierno gonorrea rigo abraza a araceli y llora mamá está bien perdone por no haber podido salvarlos araceli acaricia a rigo y le dice lo sé rigo salgamos de aquí uriel se levanta con la cara destrozada y lanza el machete araceli le dice rigo cuidado y el machete se clava en su espalda ella mira rigo y una lágrima cae por su rostro y le dice hijo yo estaré bien yo estaré bien rigo grita no no mamá no por favor el sonido de las cadenas volvió a sonar rigo sube araceli a la cicla y pedalea fuera de la alcaldía rigo intenta pedir ayuda pero es inútil araceli muere en los brazos de rigo y rigo grita de dolor abrazando el cadáver de araceli uriel que no murió intenta lanzar la granada hacia rigo pero el sonido de las cadenas suele nuevamente y rigo con los ojos llenos de lágrimas y sangre se levanta lanza de regreso la granada haciendo explotar la alcandía matando a rigo rigo pedalea para salvarse rigo se detiene y ve como todo hurrado estaba sumido en llamas rigo se acerca un poco y vemos que el cráneo de uriel estaba y rigo lo agarra y lo pone junto con la cadena y una llanta de bicicleta que estaba tirada a un lado del camino formando el logo de la tienda de rigo rigo llora y se escucha como si hablará con su papá papá perdóneme por no haber podido salvar a nuestra familia recibalos allá arriba y cuídelos por mí yo lloraba y pedía que paren ya no quería seguir viendo más todo parecía tan real y el sonido de las cadenas seguía y seguía escuchando que mi odio sangraron esa noche rigo llora sangre y grita yo qué hice para que me haya pasado esto yo asustado dije no no está pasando no es real no es real rigo mira la cámara con los ojos rojos llenos de sangre y todo golpeado y dice mijitos porque no me ayudaron huri el mato a toda mi familia no pude ni salvar a mi mamá hurrao que ocho escombros y ustedes solo estuvieron ahí sentados mirando como destruían lo que más amaban esta vida yo me quedé congelado del miedo al ver que rigo hablaba a la cámara y me veía a los ojos como si de verdad me estuviera hablando rigo dice ahora es mi turno de vengarme de ustedes mijitos no hicieron nada por ayudarme es hora de cobrarles por la pérdida de mi familia rigo comienza a reírse fuertemente y la cámara enfoca todo el cuerpo de rigo lleno de sangre golpes y marcas de bicicleta luego muestran su clavícula rota y al final su rostro rigo se sube a la cicla y la cámara muestra su rostro y dice tú que me estás viendo carechimba te voy a encontrar y le haré a tu familia mismo que le hicieron a la mía prepárate y pedalea por tu vida rigo ríe macabramente comienza a pedalear rápido y el sonido de las cadenas se escucha fuertemente la pantalla se vuelve negra y el capítulo termina la canción sale en un tono grave y la televisión se apaga yo estaba tan asustado pero no me podía mover del miedo que tenía ya eran las 3 de la madrugada y en eso mi amigo me llama y dice que vio el capítulo y estaba también aterrado en eso se escuchan las cadenas nuevamente y le dije a mi amigo escucha lo que yo antes de responder se escucha a alguien tocar la puerta él dice quién es a esta hora de la madrugada se escuchó como abrió la puerta y un grito fuerte yo intentaba hablar con él le dije hey responde qué pasó ahí responde colgué y cuando intente marcar me llama contesto y se escuchó una respiración le dije oye me estás asustando contesta no es divertido se vuelve a escuchar las cadenas de bicicleta y alguien que dice entonces que carechimba listo para la clásica de burrao era rigo y yo le dije dónde está mi amigo rigo se río y antes de colgar dijo pedalea por tu vida y colgó yo no puedo dormir en toda la noche la mañana siguiente en las noticias salió que mi amigo murió porque alguien le clavó un machete y tenía marcas de bicicleta por todo su cuerpo y el dueño del canal rcn estaba preso ese día yo me fui de colombia y nunca más me subí a una cicla de nuevo ahora vivo en otro lugar donde constantemente tengo pesadillas y aún cuando escucho el sonido de la cadena de bicicleta en la calle y en mis sueños temo que algún día rigo venga a matarme a vengarse y sus últimas palabras aún resuenan en mi cabeza pedalea por tu vida